La media vuelta se muestra como la alternativa a Sarabia, vino para Sarabia, lateral derecho que se suma al ataque, saca este centro. Y esto, y esto, y esto se convierte en polémica y lo tenemos a Sobi para develarla. Lo que pide Óbolo es que lo tomaban del brazo en el momento de ir a buscar la asistencia, porque no fue un centro, fue una asistencia de Sarabia para el centro. Aquí la imagen, lo está tomando, lo está tomando arriba a Óbolo de vía penal.